Hola, muy buenas a todos familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta recuperación que hemos visto en el mercado algunos tokens de inteligencia artificial, sobre todo BitTensor y FED, ahora el nuevo token ASI tras la fusión, son de los que mejor han recuperado y me habéis preguntado varios, la verdad que por lo menos 4 o 5 personas, que opinó de BitTensor, si ya está caro, si entraría ahora así que vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, que sabéis que es mi narrativa favorita a nivel especulativo de cara a este ciclo alcista y bueno, pues un vídeo cortito al grano y vamos a ver un poquito cómo está ahora mismo y cómo lo veo yo, en mi opinión personal, que también sabes que no soy asesor financiero, no doy consejos de inversión haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene invertir en cripto, así que con esto dicho familia gracias como siempre por el apoyo y nos vamos para la pantalla, bien, pues a momento de grabación, si nos fijamos aquí en CoinMarketCap, como empezamos siempre los vídeos, en las últimas 24 horas lo que más recupera es BitTensor SUI y Artificial Super Intelligence, es decir, el podio, recuperando pues BitTensor, la que más de todo el top 100 por capitalización, como digo, a momento de grabación, pero es BitTensor y es que ha prácticamente duplicado su precio en tan solo un par de semanas, como sabéis es mi mayor posición en inteligencia artificial, que representa aproximadamente el 5% de mi portfolio personal y bueno, quería empezar comentando un poco, como digo es mi narrativa favorita a nivel especulativo, ojo, no tecnológico, porque pensad que es tendencia todo el tema de chat GPT y estos años hacia acá el desarrollo y el boom que está teniendo la inteligencia artificial chat GPT, los generadores de imágenes, etcétera, etcétera, y si contemplamos un escenario de bullrun de all season donde llegue, pues público retail, le va a llamar muchísimo la atención nada más oiga la palabra inteligencia artificial de hecho, hay muchísimo humo en la narrativa de IA, es decir, hay muchos proyectos vacíos, muchos proyectos que hablan de que tienen inteligencia artificial o que están asociados o que tienen funciones de IA y muchos no lo tienen y es algo completamente vacío, que es humo en muchos casos, así que como digo, hablo de narrativa favorita en mi caso personal a nivel especulativo, si quieres déjamela tuya en comentarios, de hecho es una de las narrativas de las que más cargado voy, quitando que ya sabes que la mayoría de mi portfolio es Bitcoin, seguido de Ethereum y Solana y creo que así es como debe de ser, ¿vale? al menos tener la mayoría en Bitcoin o como mucho en Ethereum y a largo plazo, en mi caso sabes que es solo Bitcoin, entonces bueno, la IA se ve muy claro en los gráficos tuvo un buen pump desde octubre y luego ha tenido una caída importante como muchas criptomonedas pero, bueno, pues subió mucho y ¿qué pasa? aquí estás viendo en pantalla un poco los últimos vídeos de mi canal mucha gente ha dejado de hablar de criptomonedas de IA, ¿por qué? porque pillan menos visitas, ¿vale? cogen menos reproducciones, de hecho esto lo puedes ver un poquito por aquí en los últimos vídeos que he estado trayendo aquí os he hablado un poco de render de TAO y de FET, ¿vale? o ASI como la queráis llamar y os decía que FET para mí, o sea, que TAO para mí era la mejora y tenéis un poquito más de información comparando esos tres proyectos y por qué me quedo con TAO en concreto, ¿vale? a nivel personal y también decir dos puntos, ¿vale? que mucha gente me dice y a otros youtubers también, ¿no? que decíamos que el bullrun viene ya, que viene ya, bien, mirad este vídeo de hace dos meses de inicios de este verano que decía All Season este verano no será como esperas y es que aquí os lo ponía, yo decía que el verano iba a ser lateral o lateral alcista más bien y que lo bueno vendrá para octubre hablando de Bitcoin, las All Coins y la All Season que no quiere decir que las All Coins no puedan ir subiendo, sino esa subida explosiva me la espero para enero y así lo he comentado siempre y Bitcoin pues me lo espero para ahora inicios mediados de octubre que empieza a subir ya con más fuerza en base sobre todo a lo que ha pasado históricamente veremos si se cumple y también hace poquito y esto va muy ligado ahora que nos vamos a ir a ver el gráfico pues os comentaba que BigTensor en esta zona de suelo, ¿vale? para mí era un buen punto porque sé que mucha gente me va a venir a decir que hablo ahora de la IA porque ha subido y tal y ya ves que no, he venido siempre hablando de la inteligencia artificial y cuando estaba en zonas de suelo también, aquí lo puedes estar viendo y decía pues que veía una zona interesante de suelo y que podía haber un rebote y también comentaba aquí, de hecho creo que es la línea de tiempo ahí lo veis reacciona bien en los rebotes y es que tanto FED como TAU pues han estado reaccionando muy bien a esa zona de suelo y también por último y ya nos vamos al gráfico vemos que del último año, ¿vale? este top 100 por capitalización pues de las que más se han revalorizado encontramos a FED y a TAU y al igual que a RENDER con no tanta revalorización pero bueno, una revalorización muy muy interesante y bueno ya hemos visto muchos vídeos del canal y ahí sí que no me repito por qué creo tanto en la IA, el tema de Google Trends, de las narrativas más populares también el año pasado, el primer trimestre este año, el segundo trimestre, etcétera, etcétera entonces con esto dicho, pues no vamos a ir directamente para el gráfico bien, encontramos aquí a BitTensor que hay una formación aquí, si lo podéis ver, de hombro, ¿vale? cabeza, hombro, formaciones que en el caso de romper como ha sido el caso, ¿vale? va a cerrar el gráfico diario, este vídeo lo veréis mañana, estoy grabando por la noche y aquí lo que podríamos ver y lo que más interesante sería para mí es un movimiento de pullback que sería que venga a tocar aquí, que esta zona que ejercía como techo en 1, 2, 3 y esta vez lo ha roto, ¿vale? ocasiones, pues ahora nos ejerza como suelo y esto es lo que pues daría un movimiento de pullback que creo que puede ser muy muy interesante evidentemente me habéis preguntado mucho dos cosas, el tema de si es buen momento para comprar pues evidentemente era mucho mejor momento aquí, si rebotase a esta zona pues bueno, puede ser interesante si se da ese movimiento de pullback y sobre todo si volviera a esta zona de los 220 dólares aproximadamente pues sería la zona para mí, ¿vale? y no es ningún tipo de consigo inversión idónea y el tema de si ya está muy caro BitTensor, que por ejemplo un chico me decía que pues se lamentaba un poco de no haber comprado en 200, en 250 dólares cuando estaba más abajo y me decía que si entrarle ahora, que si no si contemplamos para quien crea que va a un escenario de bullrun ideal si son ninguna altcoin o prácticamente ninguna altcoin de las que son interesantes que son buenos proyectos, proyectos grandes, ¿vale? con equipo detrás y con proyecto etcétera, etcétera, al igual que la narrativa, que ya sabéis que no siempre proyecto va ligado a que se vaya a revalorizar, ¿vale? y luego hay proyectos que no tienen algo a nivel tecnológico tan fuerte detrás, bueno, tenemos el ejemplo simplemente de las meme coins y que tienen mucha mayor revalorización que otros activos, ¿no? pero como digo, si contemplamos ese escenario bullrun y ese escenario de all season el precio de BitTensor, por ejemplo, sin haber llegado al retail de forma masiva y sin haber visto una caída en la dominancia de Bitcoin ya llegó a los 750 dólares y como digo, si llega a ese retail, la IA le va a llamar muchísimo la atención y para mí, y no es ningún consejo, no es una locura que BitTensor se fuera, por ejemplo pues entre 2.000 y 3.000 dólares y creo, si hay un bullrun en condiciones, ¿vale? y viene como yo pienso que puede venir la narrativa de la inteligencia artificial creo que me puedo quedar corto, pero bueno, al final el último dólar que lo venda otro hay que intentar ser conservadores e ir vendiendo por tramos, hacer DC a inverso que muchos me preguntáis de esto, yo cuando vaya vendiendo lo diré al igual que bueno, en las subidas que vivimos desde octubre, ¿vale? fui vendiendo determinadas narrativas, por ejemplo las meme coins no vendí el total, pero vendí pues una parte importante de Pepe un 30% que luego recompré más abajo Turbo vendí la mitad de lo que llevaba, que en ese caso no he recomprado y Trump también sabéis que compré y vendí varias veces los que llevéis tiempo en la comunidad y estáis en el canal de Telegram que es totalmente gratis y está ahí abajo entonces bueno, al final simplemente que hay que ser conservadores y tocará ir vendiendo si vemos un poquito también la gráfica de FED igualmente encontraríamos esta formación muy interesante que vemos de hombro cabeza, hombro, invertido, ¿vale? como en el caso de BitTensor y lo mismo, ¿vale? podríamos ver un pullback aquí y una subida entonces zona interesante para poder entrar bajo mi visión sería si viene a esta zona por supuesto no hacer un all-in si no estáis nada posicionados o lo que queréis es promediar más, ¿vale? no entrar con todo sino entrar con una parte pues con un 40% por ejemplo y si va cayendo pues tienes liquidez ¿vale? para seguir entrando que siempre podemos caer más, ¿vale? así que esto es un poco lo que quiero comentar de la IA ya veis que este canal bajista ¿vale? mal dibujado pero bueno creo que se entiende lo ha roto y que ahora pues está apoyando ¿vale? en este canal esta tendencia alcista que parece que está iniciando y bueno está haciendo mínimos y máximos cada vez más altos y pues bueno si nos vamos en este canal también nos puede servir sobre todo si viene a esta zona ¿vale? de aquí no sé si estoy poniendo demasiadas líneas pero pues ahí estaría apoyando en el canal y también en esta zona que esperemos que haga ese pullback y que ejerza ahora de suelo al igual que BitTensor pero por supuesto ten en cuenta que va a depender en este caso de lo que haga el resto de altcoins el mercado la liquidez etcétera altcoins no tanto porque haya caído la dominancia de Bitcoin que no ha caído tanto sino porque si vemos la de Ethereum vemos que ha tenido pues una subida pues en las últimas 24 horas de un 2,34% y si vemos el par que lo tengo por aquí de Ethereum contra Bitcoin que estaba en la zona baja del canal y en mínimos relativos que no veíamos desde abril de 2021 fijaos por aquí ¿vale? más o menos y bueno pues ha tenido este pequeño rebote ¿vale? por tanto ha ganado dominancia de Ethereum y va muy ligado de Ethereum con las altcoins y con esto te voy a el resto del mercado es un poquito a lo que tenemos que estar atentos no creo personalmente si tuviera que apostar por así decirlo que hayamos visto los máximos en la dominancia de Bitcoin creo que puede seguir ganando algo más de dominancia ¿vale? eso sí ya lo vimos en octubre que serían estas fechas de aquí en la dominancia de Bitcoin que ya sabéis que es todo el dinero que hay dentro de las criptomonedas cuánto está en Bitcoin y cuánto en el resto es decir un 58% de dominancia significa que de cada 100 dólares invertidos en todo el mercado cripto pues 58 están en Bitcoin 14 ¿vale? que es la dominancia que tiene ahora mismo Ethereum pues están en Ethereum 3,2 ¿vale? estarían en Solana y ¿vale? para que me entendáis el 5,5 de cada 100 estarían en USDT es decir en la stablecoin que aparte hay otras como DAI como USDC etcétera ¿vale? entonces bueno como decía no hace falta que haya una caída fuerte una alt season para que las altcoins se comporten bien esto ya lo vimos en octubre que simplemente pues hubo esta lateralización sí con caídas y subidas de Bitcoin y pues hubo altcoins entre ellas la IA y narrativas que se comportaron realmente bien por tanto en cualquier momento pues podríamos ver pequeñas caídas que den una alegría a las altcoins o que lateralice vaya entrando dinero al mercado y las altcoins se comporten bien y nada no me alargo más espero que el vídeo os haya gustado espero verdad que os haya servido sabéis que tenéis más contenido ¿vale? que no todo lo que publico en Telegram lo subo a YouTube es como un contenido extra y sobre todo noticias y actualizaciones que van surgiendo pues lo comparto ahí es totalmente gratuito y solo tengo el canal de la descripción que hay cuentas falsas y canales falsos al igual que en comentarios gente que intenta estafar ¿vale? y hay comentarios falsos no cojáis frases semilla que ponen en los comentarios ni números de teléfono que dejan ¿vale? mucho cuidado con eso y si vais a comprar vender o operar criptomonedas sabéis que tenéis varios exchanges en la descripción del vídeo espero como digo que os haya servido y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo